hola a todo el mundo y bienvenidos al canal estoy una gotina sofocado porque hoy es un día importante en el huerto he estado haciendo dos buenos hoyos en el suelo porque hoy voy a plantar dos frutales concretamente dos manzanos y esto ha sido una cosa de liberar bastante por varios motivos uno porque a vida cuenta de las temperaturas que se están teniendo este invierno y no creo que los inviernos siguientes bueno habrá excepciones de inviernos fríos pero tienden a no ser tan fríos como antes hola cambio climático pues los manzanos necesitan frío en invierno y si no reciben el suficiente frío invernal no son tan productivos como deberían entonces lo he pensado mucho mucho pero al final he dicho en león al final es una zona que tiende a ser fresca así que dije bueno manzanos otra deliberación uno o varios he decidido dos porque porque los manzanos es mejor que estén dos juntos porque al final los polinizadores ponen unas flores de uno y de otro y tienen mejores producciones y un mosquito y otra cosa que me ha tenido a mí la cabeza entretenida ha sido la ubicación de los mismos y os voy a enseñar los hoyos y dónde los voy a poner y los manzanos también los hoyos son estos los hoyos son tendrán como unos 40 centímetros cada uno y de ancho pues más o menos lo mismo y el cepillón de los manzanos que esperad los protagonistas son estos he decidido poner unos manzanos de la variedad fugi me gustan esas manzanas entonces se supone que y antes de nada deciros que yo no soy no es que sea un experto en frutales a ver el hoyo creo que es suficiente debería de ser más profundo pues puede pero porque debería de ser más profundo porque al cavar la parte de abajo queda como más suelta y así permite al manzano profundizar de mejor manera explorar su nuevo entorno y además no se encharca porque no acabado más porque la parte de abajo tiene no muchas muchas piedras pero sí alguna piedra de hecho he tenido que tirar de aparte de lazada que es lo de la derecha del pico que es ese de la izquierda un buen un buen pico que tengo ahí entonces qué pasa que sé que no se va a encharcar el suelo no es para nada arcilloso y veo yo que no encharca conclusión que el hoyo es suficiente otro aspecto importante a la hora de plantar un un frutal como en este caso este o como en el momento en su momento eso que es un es un nectarino bueno que por cierto va bien lo que pasa que con las últimas temperaturas casi se ha empezado a brotar y seguramente venga alguna helada así que puede que tengamos problemas pero lo que decía aspecto importante a la hora de plantar un frutal los frutales casi todos son de son injertados y aquí está el injerto este es el pie y aquí se ve claramente como hay otra parte que es el injerto para que lo hacen pues para que tenga producción esto es de una variedad la variedad fugi y este será pues un manzano no sé pues lo del tema de los injertos es la bomba yo nunca he injertado pero sé de lo que se hace y ha hablado con gente que lo hace y demás puede que incluso sea no os voy a decir un rosal silvestre que son de la familia pero es un digamos que una vez quien me lo explicó decía que el pie de injerto es es bravo entonces tengo mucha fuerza y entonces injertan pues una variedad x y entonces en base a esa potencia radicular de ese pie de injerto bravo pues crece lo que nos interesa por eso los chupones hay veces que hay que quitarlos porque puede que eso sea una parte aérea del pie de injerto que le resta mucha fuerza lo que nos interesa que es esto 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 que es lo que nos va a dar las ricas manzanas otoñales y a lo que os iba a la hora de enterrarlo cuando lo eche a tierra eso no hay que cubrirlo tiene que quedar al aire el injerto así que la tierra tiene que quedar como por aquí eso es muy importante bueno seguramente haya aquí gente porque en la comunidad de anicultura hay gente que controla mucho que sepa de injertos y demás así que poned todo lo que os parezca ahí debajo en comentarios me voy a volver a enfocar perdón lo dicho día importante y otra de las cosas que me tenía mi comida a la cabeza era la ubicación creo que ya os lo había dicho no bueno es la ubicación claro esa parte de ahí es el norte qué ocurre que yo no quiero cubrir la parte sur que es la de allá demasiado para que para evitar que me de sombra aunque claro a vida cuenta de los veranos criminalmente cálidos que vienen a mí también si es verdad que me interesa cierto cierto sombreo pero claro invierno hay heladas y como no se levante la helada pues puede que los cultivos de invierno como estos pues pueden llegar a pudrirse total que eso me ha tenido a mí la cabeza con muchos pensamientos finalmente he decidido ponerlo en la zona sur porque porque como mi idea es hacer una sebe pues eso va a ofrecer cierto sombreo quizás tenga que en su momento yo que se hace algún tipo de emparrado o alguna historia si los veranos vienen tan criminalmente cálidos como como se esperan porque nos estamos adentrando en un momento climático que te elita entonces por eso es más complejo de lo que parece al final ubicar una planta porque claro tienes que pensar en futuro ese manzano va a crecer yo no voy yo no voy a dejar que crezca además de hecho hoy no he traído las tijeras de poda pero el próximo día cuando venga lo voy a despuntar un poco para que pues para evitar que crezca en altura ya esto tiene alguna poda y entonces digamos que el manzano no sé si lo veréis si os estoy apuntando bien con el con el objetivo pues digamos que va a empezar a enramar por aquí no por aquí por aquí etcétera entonces claro si lo despunto por esta zona aparte de coger ahora más fuerza pues va a tener una altura excelente pues para poder cosechar las manzanas y demás porque si dejas que crezca un manzano mucho en altura pues las manzanas de allá arriba sabéis quién se las van a comer mis amigos los pájaros que viene pero bueno yo también quería alguna manzana entonces bueno un frutal es toda una historia por no hablar de las de las podas y eso porque claro las podas yo sé más o menos bueno sé yo puedo tener una ligera idea de la de cómo podar y eso pero después hay yemas como lo llaman ramos ramas después que si las yemas son de fruta de fructificación o de o de hoja es una historia me tengo que poner un pulitín al tema con eso porque si voy a empezar a convivir con frutales hay que empaparse de ciertos conocimientos que ahora yo tengo un poco cogidos por alfileres así que me tendré que empapar en ese asunto así que nada si os ha gustado el vídeo compartido si tenéis algo que decir comentar ya sabéis que me encanta por cierto para comentar más y del canal del telegram de danicultura hay la comunidad se desarrolla a tope y me encanta suscribirnos si lo dije like no olvidéis el podcast los vídeo podcast que de vez en cuando también aquí en youtube pongo que más te oigo decir decir uníos hacéos miembros si queréis ser mecenas del proyecto por 1 50 o 1 99 o algo así no me acuerdo y qué más pues nada que espero que os guste todo este asunto que suelo hacer por aquí así que nada nos vemos en el siguiente vídeo y muchas gracias por estar aquí chao